Para ti Y es que es así Si pudieras ver mi alma y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada tu carita en una flor Creo que tengo dibujada tu carita en una flor Si me dieron chancecita para enseñarte como soy Si me dieron chancecita para enseñarte como soy Y vestirte de caricias y juntar nuestro calor Y vestirte de caricias y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Ay, ay, amor, mi amor Si me dieron chancecita para enseñarte como soy Si me dieron chancecita para enseñarte como soy Y vestirte de caricias y juntar nuestro calor Y vestirte de caricias y juntar nuestro calor Ven y vestirte de caricias y juntar nuestro calor Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a querernos Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y... 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 Gracias. 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 Gracias.